¿Cómo están turisteros? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy me encuentro muy emocionado, muy feliz también de poder estar visitando este lugar. Hoy visitaremos un emprendimiento relacionado con el tema de la sultana. Hoy visitaremos Mundo Sultana. Acompáñenos. Mundo Sultana Estamos ya dentro de lo que es Mundo Sultana. Estoy con Sofía Borges. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Muchísimas gracias por invitarnos y pues muy ansioso de conocer todo el Mundo Sultana. Para mí es un gusto tenerte en este lugar. Es por primera vez que te conozco. Y bueno, este es un lugar donde te puede servir variedad de cosas, pero no sabes cuál es su nombre. Todo a base de... Sultana. Por eso lo hemos llamado Mundo Sultana. Así que amigos, el día de hoy estaremos conociendo todo lo que te ofrece Mundo Sultana. ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué puede consumir aquí la gente cuando viene? A ver, aquí tenemos variedad de productos a base de Sultana. ¿Por qué no mejor pasamos y te muestro el producto, su producto y todo lo demás? Claro que sí. Claro que sí. Vamos. Guau, en esta mesa podemos ver, creo yo, masitas. Todo esto está hecho a base de Sultana, de harina de Sultana. Claro que sí. A ver, yo te explico un poquito a grandes rasgos. Esta es la harinita, harina de la pulpa de café que está hecha a base de la Sultana. Le hemos puesto harina de la pulpa de café porque es la parte de la pulpa del café. La cascarita. La cascarita. Y mira, es una harina que se ha podido elaborar en 2018. Estaba para apoyar a los productores y también con el cuidado del medio ambiente. Y además la harina de la pulpa de café tiene un valor nutricional muy alto. Pero como tú puedes ver, aquí está la Sultana. Guau, esta es la cáscara del cafecito como tal. Del cafecito, mira. Y a ver, vamos a sentir el aroma. Guau, esto tiene un aroma bastante fuerte. Claro que sí. Y de esto está hecha esta harinita. Claro, eso está hecho de la Sultana. Y también, mira, esta es la harina. Guau. La que pueden ver ustedes. A ver, ya con esto ya podemos realizar diferentes masitas, ¿no? Mira, aquí tienes uno para probar. Guau, a ver, vamos a probar en este momento. Fíjense, amigos, lo delicioso que se ve estos cupcakes. Vamos a probar, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Riquísimo. Muy, muy delicioso. ¿Qué te parecía? Muy rico. Muy rico. Delicioso, amigos. Quienes, seguramente muchos de los que están viendo este video no han probado nunca un quequecito de harina de Sultana, van a fascinar con esto. También te presento, este es un panqueque que aquí tratamos de cuidar a la dieta de las personas. Claro. Y damos un panqueque que normalmente dan con manjar o bien que dan con crema. Lo hacemos con crema solamente a gusto, pero en este caso hacemos con frutas también, ecológicas. Estamos viendo frutillita, platanito también. Y su miel. Guau, y esto se ve muy delicioso, amigos. Fíjense, por este lado, esto, esto la verdad ya se me está, se me está haciendo agua en la boca. ¿Puedo probarlo? Claro que sí. Vamos a probar también. Amigos, está muy, muy delicioso. La verdad es que creo que va a ser uno de los lugares donde voy a frecuentar porque todo lo que aquí te ofrecen es bastante delicioso. Ya teniendo la harinita, además, se puede, se podría hacer, inclusive decíamos, buñuelito, ¿no? De, 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 de sultana. Claro que sí. Yo para. Para la familia yo hago buñuelos y pancitos también para la casa y en especial para la familia tiene que ser algo nutritivo. Entonces se hace tortas para cumpleaños, para matrimonios, en general, digamos. Guau, imagínense, amigos, desayunar con pancito elaborado a base de harina de sultana. Esto, esto sería bastante exótico, eso sería único, la verdad. Y, bueno, hasta aquí es todo lo que, lo que es una gran variedad de productos que se puede elaborar a base de harina de sultana. No, qué pasa, falta todavía. Falta, falta. Lo que te falta, pasar por un lugar más delicioso también. Ahorita conocemos un poquito más, entonces, de los diferentes productos que se tienen a base de la sultana. Amigos míos, ahora vamos a conocer otro de los subproductos también, también elaborados a base de sultana. Estoy con Alejandra. ¿Qué producto tenemos acá? Hola, sí, tenemos lo que es el vino a base de sultana. A ver, ¿esto cómo surgió? ¿Cómo surge elaborar vino a base de sultana? Bueno, la idea surgió aquí por parte de mi madre, porque ella siempre ha estado, constantemente estoy con ella, ¿no? Acompañándola, ayudándola en todo lo que puedo con la harina de la sultana. Entonces, como todo el tiempo era sultana por aquí, sultana por allá. ¿Por qué no un vinito de sultana? Exacto, ¿por qué no puedo hacer yo otra cosa que no ser harina para la sultana? Entonces, he pensado en las personas que les gusta tomar algo siempre, ¿no? ¿Por qué no ofrecerles un producto natural, orgánico y que mantienen las propiedades medicinales de la sultana? Algo bueno para su salud, pero también que sea agradable de tomar. Claro, además, con esto se está fomentando lo que es el consumo de la sultana, ya diversificando, digamos, los subproductos, ¿no? Claro, no solo también el consumo de la sultana, sino también de los productos naturales, ayudando así a los productores locales de aquí de Karamavi. Muy bien, ya tengo también ganitas de probar este vinito. A ver, vamos, está fríecito. Por favor. Ahí está. Wow. Wow. Indescriptible, la verdad, la verdad. Yo no sé mucho de vinos, pero verdad, esto está bastante, bastante agradable. Amigos míos, realmente exquisito, unita más, ¿puede ser? Por los sultanes. Por los sultanes, por Mundo Sultana, amigos míos, salud. Comentarte que este vino solo está, se vende exclusivamente aquí en la casa de la sultana y lo puedes encontrar por mundosultana.com. Podrás ir a cualquier parte, pero el único lugar donde podrás disfrutar de este riquísimo vino es en Mundo Sultana. Exactamente. Amigos, entonces invitamos a la gente a que pueda venir a este lugar y tal vez llevarse un par de botellitas, un par de vinos. Claro, les invito aquí a que vengan, prueben y les aseguro que les va a encantar este vino. Mis amigos, yo voy a continuar y mientras vamos a ir viendo otra sección, otro subproducto de lo que es Mundo Sultana. Mundo Sultana De elaborar a base de sultana, ¿qué productos tenemos acá? Vemos muchos más productos. La verdad, ahí se puede hacer variedad de sus productos de sultana, de la harina en especial. Mira, aquí está nuevamente, te vuelvo, las vuelvo a recargar, la sultana, es la materia prima, esencial y ecológica, por si acaso. Claro que sí. Y también la harinita, donde sacamos productos, donde tenemos los fresquitos a base de sultana, tenemos pasteles a base de sultana y también los ricos helados en bastante caluroso. A ver, me voy a poner de pie. A ver, tenemos aquí cupcakes, tenemos de fresquito de sultana, está friecito por si acaso, ahí decoradito como lo pueden ver, bastante elegante. Tenemos por aquí también heladitos de sultana, bolos, los bolos que conocemos comúnmente. Luego también tenemos, y esto ya se me está antojando también, tenemos aquí torta, una porción de torta elaborado a base de sultana, todo a base de sultana. Por aquí tenemos también lo tradicional, ¿no? Lo tradicional. ¿Ese es un matecito? ¿Té de sultana? Un té de sultana. ¿Té de sultana, amigos? Por aquí, ¿esto qué es? Es el queque. Es el queque de sultana, por si acaso, todavía no está rebanadito. Aquí tenemos también el ze fresquito de sultana. ¿Esto qué es? ¿Panqué? Es el panqueque con crema. Como anteriormente lo he hecho con frutas. Esa elecciona. Esto sabe bastante delicioso. Ya, ya prácticamente por acá tenemos quequecito y también por acá un tecito de sultana. ¿Por qué empezamos ahora a degustar? ¿Por qué? La verdad quiero llenar, quiero llenar. A ver, probemos el ze fresquito de sultana. Está haciendo un poquito de calor. Aquí en Karanavi tenemos un clima cálido, así que siempre cae bien algo frío. Y en este caso vamos a probar lo que es el ze fresquito de sultana. Vamos a probar. ¡Wow! ¡Muy rico! ¡Delicioso! Delicioso, la verdad. Felicidades porque todos los productos que tienen acá son muy, muy exquisitos, bastante deliciosos. Y la gente, la gente tiene que conocer este lugar para disfrutar de todo esto, ¿no? Claro que sí. Y toda la población y los demás, digamos, departamentos que tenemos en Bolivia. Y me encantaría que conozcan estos productos que están saliendo aquí a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Y esto va a ser para apoyar más que todo a los productores de café. Por este lado voy a probar este quequesito de sultana. Vamos a probar. Se veía muy, muy apetitoso. ¡Mmm! Fíjense. ¡Mmm! Es riquísimo. Vamos a exprimir el limoncito acá para disfrutar y, pues, percibir mucho más lo que es el aroma y el sabor de este matecito de sultana. Amigos, amigos, creo que el video no va a bastar para que me lo acabe todo. Así que cortamos video mientras yo me lo voy devorando todo esto. No, mentira, amigos. Continuamos, continuamos. La verdad, muchos, muchos productos muy deliciosos. Les invito a que puedan pasar los días lunes a sábado de 3 a 10 y media de la noche. Estamos en Barrio Unidad, al lado de Asambleas de la Iglesia, Asambleas de Dios. Y también nos pueden seguir por la página web mundosultana.com, por Facebook mundosultana.com también. Así que, amigos, esténse atentos a las redes sociales de Mundo Sultana. Ahí ustedes podrán ver todos, todos los productos que tienen ellos para ofrecerles. Y a qué número ellos pueden contactarse también para, tal vez, hacer una reservación o algún pedido. Claro que sí, al número 673-0159. Amigos míos, quedan cordialmente invitados para visitar Mundo Sultana. Ustedes se van a poder surtir de todo esto. Van a poder llenar la pancita con todas estas cosas muy deliciosas. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias también por mostrarnos todo lo que ustedes ofrecen a la gente. Y ya saben, visiten Mundo Sultana. Un abrazo fuerte, amigos míos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y saben, ya saben que les esperamos en Mundo Sultana. Chao, chao. Bastante, bastante agradable. Estoy mirando a esa cámara y... Y esto está trabajado con la harinita de café. Con la harinita de Sultana. Perdón, de Sultana. A ver otra vez. Apoyar más que todos los productores de café. Ay, qué río. Ay, no. A mí me está matando.